Uno de los temas del día, vacunación de menores, ya está aquí en el estudio, Marisol Venegas, ¿cómo le va? Hola Marisol. Bienvenida. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Tal como lo dicen, arrancó la vacunación para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades, pero arrancó con importantes demoras en el hospital Humberto Noti. ¿Qué pasó? Bueno, varias explicaciones les dieron a los cerca de 100 padres que llegaron con sus hijos al lugar, que todos habían sido cargados con el turno en un mismo horario, que algunos no estaban cargados, que el director se había enterado el día anterior que hoy a la mañana comenzaban a vacunar en el lugar. La cuestión es que la situación fue bastante complicada, digo, los padres estaban bastante enojados porque los chicos no tenían ni las condiciones apropiadas de espera, o sea, ni siquiera un lugar para sentarse. Aquellos chicos, por ejemplo, con discapacidades motrices. Vamos a escuchar lo que decían los papás de los menores hoy en la puerta del hospital Humberto Noti. Nosotros hemos llegado a las 8 menos cuarto. Son las 11. Son las 11 y 10 aproximadamente, todavía estamos esperando que nos atiendan. Nos tuvieron allá adentro como una hora y media en un cuartito, en un pasillito, sin ventilación, todos hacinados, con los niños semidescompuestos. Después nos hicieron salir, no había gente que los vacunara. A todos nos han dado turno entre las 8 y las 9 y media de la mañana, todos juntos. Ahora han llamado al niño número 16 porque nos han dado un numerito. Yo tengo el número 42. Y después de que los vacunen, en teoría tienen que quedarse en observación para ver cómo reaccionan a la vacuna porque son todos niños de riesgo. ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente entre media hora y 20 minutos, nos han dicho. ¿Cuánto cantidad de personas se sabe? Y estamos hablando de arriba de 90, 100 personas. ¿Dónde tendría que haber estado distribuida hasta las 17 horas? Algo que no pasó. Y bueno, definitivamente hemos concurrido todos juntos ahora. Y por supuesto que se ha armado una desorganización que era, y que es entendible, ¿no? Me salieron hace un ratito a decir que habían convocado al resto del plantel que ellos tienen para vacunar porque no daban abasto. O sea, era demasiada hora demanda en relación a la oferta de lo que habían acá para poder vacunar. Pero todo tarde, todo a la que le va, ¿viste? No, no, son cosas que pudiéndose hacer bien, no sé por qué se esmera la gente por no hacerlas bien. ¿Quién dejan pasar a un niño down para que se siente? Pero desde las 8 de la mañana ese niño está acá esperando. Son las 11 más o menos. Bueno, recién lo dejan pasar, está esperando su turno sentado adentro. Todos los niños tienen certificado para ser vacunados hoy. Sé que una mamá puso una queja en el libro y el director respondió que él no sabía que hoy empezaba la vacunación en el hospital. Se juntó toda la gente, la gente adentro del hospital, sin circulación de aire, mezclando con la gente que va a la farmacia, que viene a sacar turnos, con la gente que pasa en camillas, todo. Y bueno, colapsó. Y más que la cola, no circulaba, no se movía. Y bueno, llegamos a esto, ¿no? ¿Qué riesgo tienes? Asma bronquial severo. Claro. ¿Por qué hay que vacunarla ahora? ¿Viniste con qué expectativa? Sí, de que sea rápida, sobre todo la vacunación y que se respeten los protocolos, porque no se respetó nada. Y bueno, que se hagan las cosas bien, pero bueno, falta organización, porque el director dijo que él no sabía que empezaban a vacunar hoy día. Y bueno, hace tres horas estamos esperando y ves toda la gente que hay y no pasa nada. Bueno, el jefe de infectología del hospital Humberto Noti, el doctor Pablo Melonari, lo que dijo es que hubo una falla en el sistema y que por error todas las personas recibieron el turno entre las 8 y las 9 de la mañana. Y esto provocó justamente que toda la gente se reuniera ahí, cuando en realidad debieran haber recibido los turnos hasta las 17 horas, que es el horario previsto que dure el operativo de vacunación. Hay que decir que todo esto transcurrió también en medio de una protesta de médicos del hospital Humberto Noti, no solo de médicos de planta y residentes, también de residencias médicas y no médicas, de enfermeros y kinesiólogos que en la explanada, justo también cuando los padres estaban reclamando, anunciaron un paro de todo el hospital, de todas las especialidades, de todos los profesionales, para los próximos días jueves y viernes. Están rechazando el incremento salarial por decreto que ha otorgado el gobierno provincial. Lo que dicen es que mientras que para un legislador ese aumento repercutió en 30 mil pesos, para ellos significan 6 mil pesos apenas, ni siquiera dos días de trabajo. Así que anunciando nuevas medidas de fuerza desde el sector de la salud del hospital Humberto Noti, mientras los padres aguardan, porque a esta hora siguen aguardando para la vacunación de menores, de chicos con enfermedades preexistentes. Esperemos, Marisol, que se pueda solucionar para el resto de la semana. Exactamente, es lo que se aguarda. Bueno, y se van a tener que armar de paciencia los padres que están esperando allí en el hospital Humberto Noti, porque los chicos son inoculados y después tienen que esperar unos 15, 20 minutos para ver si hay algún tipo de reacción, los tienen en observación. ¿La idea era dar 500 turnos por día? Dieron 90 para hoy, dieron 90. Pero había que darle un plazo que va entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Claro, y los dieron entre las 8 y las 9, 10, ahí. Todos a primera hora, digamos. Claro, les llegaron a todos los turnos para el mismo horario, entonces, bueno, se encontraron allí. Ojalá se arregle esa cuestión del sistema también para que en los próximos días no se genere esta situación.